Música Hoy vamos a hacer esta coronita, un adorno más para colgar en el árbol y es muy fácil y se hace en un momento espero que os guste y que la disfrutéis para hacer esta coronita vamos a utilizar estas tres colores de lana, verde, rojo y este que lleva dorado y una gomita del pelo que puede ser un arito de cualquier cosa y el tamaño pues el que más os guste entonces pues con una aguja de ganchillo vamos a empezar voy a empezar con el color verde y voy a rellenar toda la gomita esta entonces cogemos el hilo lo saco por aquí lo sacamos y con los dos juntos voy a hacer así a sujetarlos entonces ya el pequeño lo separo que lo voy a ir escondiendo aquí subo dos cadenas más y voy a rellenarlo con puntos altos la cantidad pues depende del tamaño que sea el arito que estéis utilizando o el grosor de la lana también claro entonces se trata de rellenarlo que quede tapadito todo esto así así vamos rellenando si os separáis pues se juntan y se va haciendo así puntos altos alrededor de un aro de una gomita de lo que sea y la vamos juntando ya he terminado entonces voy a cerrar cojo el hilo dorado que voy a poner ahora pasamos por aquí por la última el primer punto alto cojo el hilo y con un punto raso cierro ahora los dos juntos para juntar para asegurar y este se queda aquí para esconderlo voy a hacer dos cadenetas más y en este mismo sitio hacemos un punto bajo nos saltamos un punto y en el segundo hacemos otro punto bajo tres cadenetas y en el mismo sitio un punto bajo nos saltamos uno uno, dos en el segundo otro punto bajo tres cadenetas y en el mismo sitio otro punto bajo y así vamos a dar la vuelta a todos saltando uno hacemos un punto bajo tres cadenetas y en el mismo punto otro punto bajo así toda la vuelta bueno ya completé la vuelta entonces ahora cerramos aquí en el mismo punto del anterior donde empezamos cerramos con un punto bajo y aseguramos y este cordoncito lo voy a dejar para colgar entonces cortamos aquí el verde remataré y lo esconderemos por aquí y el resto pues se remata y se esconde aquí abajo entonces ahora voy a utilizar el rojo con el rojo aquí es la parte de arriba pues voy a empezar por ahí vamos a coger desde el centro dos pasamos así por dos dos para abajo con cuidado de no pillarlo porque de no pinchar porque si no no pasa bien y pasamos por ahí el rojo dos dejamos dos para abajo cogemos dos así vamos cogiendo dos de dos en dos vamos a coger y aquí le podemos hacer un lacito pues así ha quedado esta coronita para colgar en el árbol muy fácil y muy rápido de hacer espero que os haya gustado y si tenéis algún comentario pues encantada me lo podéis dejar aquí o en Instagram muchas gracias, hasta la próxima